Nacional de Expresión Literaria, así como a sus queridos familiares que nos acompañan. Por supuesto, mi respeto y consideración a las distinguidas autoridades que se encuentran en el presidio, entre ellos los representantes de la Secretaría de Educación Pública y de Cultura, así como del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Fundación Manos Manchadas de Pintura. Personal de la Secretaría de Marina Armada de México, estimados representantes de los medios de comunicación, damas y caballeros. A manera de reflexión, me gustaría retomar un poco el tema que tomó la señorita Carla de Sonora, citando algunos párrafos de Arturo Pérez Reverte en su libro, Los barcos se pierden en tierra. Recuerdo la mancha de petróleo de más de una milla que la roda del buque estuvo cortando durante largo rato, con una suavidad densa, siniestra, porque a un capitán irresponsable le trajo cuenta limpiar tanques o achicar centinas en alta mar. También recuerdo a ese pesquero en 30 metros de sonda, barriendo toda vida con las redes pegadas al fondo que ya solo le faltaba llevarse las lapas de las piedras. O también identificar otras luces que se empiezan a eliminar como bloques inmensos de pisos, cemento, urbanización, cloacas vertiendo toneladas de suciedad a las playas y al mar. Paisajes, ecosistemas rotos para siempre. Bien, jóvenes ganadores del concurso La Juventud y la Mar 2019, tenemos que cuidar nuestros océanos, nuestra tierra, nuestro planeta. Tenemos que revertir ese desastre ecológico que el propio ser humano está provocando. La mar es vida y debe de seguir siendo vida. La mar es historia, es escenario de importantes batallas y sin duda, musa de literatura. Para un país inminentemente marítimo como el nuestro, el mar también significa sustento, desarrollo y un futuro prometedor. Un provenir que tiene sus orígenes el 23 de noviembre de 1825, cuando la entonces recién creada Marina de Guerra hizo capitular al último reducto colonialista que se acantonaba en el fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, logrando consolidar la independencia nacional desde el mar. Al defender la soberanía y alcanzar la libertad gracias a una acción naval, conmemoramos tan heroicos hechos y con ello celebramos en citada fecha el Día de la Armada de México. Reconocemos así la importancia de contar con vastas riquezas naturales, pero también la de tener grandes responsabilidades. En el marco de esta efeméride, en una exacta fusión que involucra la historia, los mares, la literatura y la enorme alegría de vivir en una nación que escribe su propio destino, desde hace 19 años, la Secretaría de Marina convoca a uno de los sectores más entusiastas de la población a vivir la grata experiencia de expresar su sentir respecto a la vida marina de México. Con el concurso nacional de expresión literaria, la juventud y la mar, además de impulsar las capacidades literarias de los participantes, hacemos eco de todas las voces juveniles de este país que se pronuncian a favor del cuidado y la preservación del medio marino. Con ello, pretendemos ofrecer una opción más para canalizar hacia el arte toda la energía y vitalidad que los jóvenes poseen, exaltando sus cualidades y talentos, toda vez que estamos convencidos que son el motor de cambio de nuestra sociedad. Razones por las cuales esta institución agradece que desde todos los rincones de la geografía nacional haya sido atendida nuestra convocatoria, una noble acción por la que felicitamos a los participantes, en especial a quienes resultaron ganadores de los tres primeros lugares. Su talento y esfuerzo son dignos de nuestro aplauso y reconocimiento. Son una juventud que lucha y apuesta por sus sueños. Son una juventud que es el presente y futuro de México. Valoramos en su justa medida cada una de las aportaciones recibidas, las cuales nos permiten conocer las conciencias de las nuevas generaciones, escuchar sus ideas y atender sus exigencias. De la misma manera, hacemos extensivo este sincero agradecimiento a cada una de las instancias de los diferentes estados de la República y a las autoridades del Gobierno de México que se han involucrado en esta aventura, toda vez que su valiosa colaboración nos ha permitido llegar a más jóvenes y con ello tocar su corazón. A las Secretarías de Educación Pública y de Cultura y al Instituto Mexicano de la Juventud, muchas gracias. Gracias también a las familias y a los profesores que apoyaron a estos jóvenes, pues es su cariño y comprensión la mejor forma de guiarlos a Puerto Seguro. Estimados jóvenes ganadores, para la Secretaría de Marina Alfada de México es un honor contar con su presencia. Tengan la seguridad de que cada una de sus letras ahora son parte de la bitácora de nuestra institución. Sus historias fortalecen el acervo naval de México, mismo que resguarda las memorias que nos definen como un país rodeado por mares. Sabemos la dedicación, el esfuerzo y el compromiso que significó para ustedes realizar una obra literaria. Por ello, esperamos haberlos compensado un poco con esta semana de premiación que les preparamos con mucho cariño. Aunque estamos ciertos de que la mayor recompensa será el rumbo que ustedes decidan darle a sus vidas. Una vida que ha de ser prometedora y plena en felicidad, y para la cual esperamos nunca olviden que la mejor travesía se logra si afianzan bien el timón, siendo ustedes mismos buenos, defendiendo sus preceptos y, sobre todo, siendo buenos seres humanos, buenos mexicanos. Deseamos que en estos días que han pasado en compañía de personal naval, hayan tenido la oportunidad de conocer un poco más de nuestra institución, de sus orígenes y de su misión, y con ello lleguen a quererla tanto como nosotros. Recuerden siempre el compromiso de las y los marinos navales de velar por la seguridad de ustedes, de sus familias y de todo México. Que el haber visitado la heroica Escuela Naval Militar y ha guardado uno de nuestros buques y aeronaves, haya dejado en ustedes plena conciencia de la opción educativa que la Secretaría de Marina les ofrece a los jóvenes de nuestro país. Una oportunidad de vivir sirviendo a la patria bajo los principios de honor, deber, lealtad y patriotismo. Que tengan muchos éxitos más y buena aventura. Y que el mar que hoy los ha inspirado a escribir siga guiándolos en nuevas travesías. Muchas felicidades y muchas gracias. Felicitamos y reconocemos la gran creatividad y el excelente trabajo de las y los ganadores del concurso de expresión literaria La Juventud y la Mar. Con un fuerte aplauso.